Buenas tardes queridos amigos, hoy 14 de agosto del 2022, día consagrado a una actividad importante de la festividad de la Virgen de Urcupiña, como es la tradicional entrada de Urcupiña, donde más de 70 fraternidades folclóricas van a rendir su culto a la imagen sagrada de la Virgen de Urcupiña. Se baila, se danza en devoción precisamente a esta imagen sagrada y el recorrido que harán es de cerca de 4 kilómetros, que lo harán en cerca de también 4 horas o algo más, desde el punto de partida hasta la puerta del Templo de San Ilde Alfonso, o es Santuario de Urcupiña, donde cada uno de los danzantes en la intimidad de su ser, asumirá el compromiso de bailar por 3 años consecutivos, algunos ya van a cumplir, pero de todas maneras la devoción estará cumplida hacia la imagen de la Virgen de Urcupiña, y por supuesto que también los deseos que se han planteado al hacer esta peregrinación convertida en danza. Y hoy estamos aquí en la Plaza Principal, o Plaza 15 de Agosto, donde es el escenario principal, donde se encuentra el Santuario de la Mamita de Urcupiña. Ya las fraternidades folclóricas van llegando, especialmente la primera fraternidad, obviamente el caso alegórico que lleva la imagen de la sagrada imagen de Urcupiña, pero esta vez de propiedad, vamos a decir, de la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña. Y lo que vemos también es un control estricto de parte de la Policía Nacional, luego también de personas de salud que están controlando las medidas de bioseguridad, especialmente el uso del barbijo, y bueno, nos parece que hasta el momento las cosas van por buen camino, ojalá esto se mantenga y no pueda haber excesos, desbordes, las recomendaciones hay que seguir, todo exceso puede perjudicar el buen desarrollo de la festividad de la Virgen de Urcupiña. Así que amigos, estamos nosotros en este sitio importante de la plaza, y bueno, van aquí las autoridades también llegando. Vamos a seguir nosotros entonces con este desarrollo. Ahí vemos a las principales autoridades, las principales autoridades de la Alcaldía de Quillacollo, concejales, también están funcionarios públicos acompañando a la principal autoridad de la ciudad de Quillacollo. Bien, la comitiva oficial va acercándose al santuario de Urcupiña, y luego ya el desfile folclórico de las fraternidades que van a participar hoy. De acuerdo al programa oficial que tenemos, son 58 las fraternidades que pertenecen a la Asociación de Fraternidades Virgen de Urcupiña, y hay cerca de 70 fraternidades, nos decía don Dene Valdez, la principal autoridad de los fraternos, hay entre las fraternidades que llaman solicitantes, fraternidades solicitantes, con esa cantidad llegarían más o menos a 70 fraternidades. Por ahora, los afiliados son 58 fraternidades a la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña. Bueno, de esta manera ingresan las autoridades. Gracias a la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña, al altar de aquí, a la devoción que se está realizando en este momento. En este momento están recibiendo la bendición, el Padro de Quillacollo, el Padre Iván Vargas, está haciendo la bendición correspondiente a la Autoridad Municipal de Quillacollo, a través de esta tradición de colocar el manto, el manto sagrado, para que precisamente esta fiesta salga sin novedad, esta fiesta sea todo un éxito, y todos los planes, los programas que se han desarrollado para esta ocasión, puedan llevarse a feliz término. El Padre Iván, además, es el mismo auxiliar de la arquidiócesis de Cochabamba. Se encuentra alrededor, además, acompañado de concejales y del presidente de la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña. Concejales, los concejales, de tanto la oposición como el oficialismo, autoridades policiales, ahí el comandante regional, el comandante regional, Gilmar Quilla, el coronel Gilmar Quilla, también recibe la bendición con el colocado del manto sagrado. Y ahí también tenemos al presidente del Consejo Municipal, a Roberto Castro, y los concejales, Javier Venezes. Bueno, vemos que todos se acompañan. Bueno, este es un signo de integración, es una fiesta de la integración, por lo tanto, las autoridades también deben dar el mayor ejemplo, el mayor ejemplo de integración. de unidad, de unidad local, de unidad municipal. Y vemos que sí, las cosas se están planteando de esta manera. También el presidente del Consejo Municipal recibe la bendición correspondiente de Monseñor Iván Vargas, y a su vez es también el párroco del Santuario de la Virgen de Urcupiña. Eso está aquí, bueno, aquí se despiden la comitiva oficial, para luego trasladarse en comitiva también hasta el palco oficial, desde donde verán el desplazamiento de las diferentes fraternidades folclóricas. ¿Cuántas horas les he cogido? ¿Y presumes tú a qué hora puede terminar esta devoción folclórica a la mamita de Urcupiña? Bueno, en realidad, a veces hemos querido comenzar temprano, pero a la Virgen no nos las dejaban pasar, con lo que han armado algunas cosas, el caso se ha quedado trancado, trancado, no hemos podido llegar. En realidad, nuestra Virgen ha ido paseando, y eso es grato, ¿no? de que toda la gente por lo menos ha llegado a Andella, pero ya estamos acá, eso es lo más importante, hemos llegado a los pies de la mamita, creo que ese es el máximo sacrificio que debemos hacer nosotros para ella, y bueno, mostrarle nuestra fe, nuestra devoción, que eso es lo que queremos, y que toda la gente realmente venga con ese sentimiento, le pida de corazón y que se torne a sus hogares con esa bendición y sobre todo con mucha salud. Hasta el momento han transcurrido ya cerca de cuatro horas, hay normalidad, hay tranquilidad, el desplazamiento es fluido. Bueno, sí, estamos controlando, tenemos los handys, también las cámaras, y prácticamente toda la ruta está súper saturada con nuestros bailarines, siempre con esa idea de llegar aquí a los pies y sentirle plenitud a la mamita. En este año, además, tenemos el desafío de prepararnos para ese objetivo que todos soñamos, como es la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad a la mamita de Urcupini. Bueno, sí, es un trabajo anhelado y esperemos que realmente se pueda dar, creo que se ha avanzado mucho. Personalmente, quiero felicitarte, Walterito, por este tipo de trabajo, sin tu apoyo, tal vez no estaríamos, pero bueno, el trabajo va a ser para todos, el beneficio para todos y la satisfacción, uno tiene que saber se la llevar. Y para el extranjero, en este momento en España, nuestros coordinadores ya están trabajando duro, vamos a enviarlos ahora mismo. Por favor, un saludo a todos los hermanos de Bolivia, de España, también de Estados Unidos, de Buenos Aires, de Calama particularmente, que nos están haciendo seguimiento. Bueno, saludar a todos nuestros compatriotas que desde tan lejos están viendo como para poder recibir esa bendición de la mamita de Urcopiña, sabemos que también allá tienen ellos para poder desarrollar esta actividad que estamos haciendo nosotros. La fe no siempre tiene que ser acá, puede ser donde sea, si no, depende del corazón y el cariño que le brindemos a ella. Saludarles a cada uno de ellos que realmente desde acá, desde Quillacoyo, tierra de la integración nacional, pieza del corazón de todos los bolivianos que reciban el mayor saludo y sobre todo la bendición de la mamita de Urcopiña. Edwin Pérez, también el saludo, él va a coordinar allá en Europa, prácticamente todos los países, nos están enviando ya los reportajes de las festividades de los preparativos de Urcopiña en Europa y queremos a Edwin saludarte también a vos. Finalmente, René, ¿cuál es tu esperanza de hoy que esto termine con éxito, por supuesto, pero tus proyecciones posteriores, porque esto va creciendo cada vez y estamos retornando de dos años por esto de la pandemia y vemos que hay un entusiasmo muy grande en los lanzantes, en la gente y la esperanza se apodera de cada uno de los devotos. Bueno, sí, tú lo has dicho, estamos sedientos, hambrientos, como quien dice, de esta fe, de esta forma de expresar el cariño que le tenemos a la mamita, yo pienso que eso es incomparable, la devoción no se mide, la devoción no se discute y creo que lo mejor que vamos a poder ver hoy día es esa devoción de cada uno de nuestros fraternos y bueno, que lo hagan donde puedan, también lo hagan de corazón todos nuestros compatriotas que están llegando. Gracias, de éxitos y te deseamos de todo corazón que esta nueva versión de Urcupiña realmente sea un verdadero éxito para la alegría de todos, absolutamente todos. Bueno, sin ustedes y sin las personas no vamos a poder hacer de que esto sea un éxito, todo depende de todos nosotros de que realmente hagamos lo que tenemos que hacer, demostremos lo que debemos hacer, acojamos como debemos acojar y yo creo que eso nos va a salir muy bien. Felicidades a ustedes que siempre están apoyándonos, difundiendo lo que es nuestra festividad y sobre todo llevando en alto lo que es Urcupiña. Gracias, nos vamos a ver en el palco oficial de las fraternidades. Les espero allá, siempre son bienvenidos porque somos folcloristas y tenemos que difundir nuestra festividad.